La película comienza contando la historia de una familia feliz, la cual vive en una hermosa zona residencial. El nombre del esposo es Don, y la esposa se llama Mona. Tienen dos hijos llamados Allison y Andrew. Rápidamente se nota la actitud dominante de Mona, quien tiene un comportamiento prepotente y quiere que todo lo que diga se cumpla. Su relación con su esposo es muy rígida y todo se programa según la voluntad de ella. Sus días están lejos de ser alegres, pues Mona tiene una excesiva obsesión con que sus hijos sean siempre ganadores, aunque esto deba lograrse de mala manera. Por otro lado, Don está bastante deprimido y nada contento con la situación, pues Mona a menudo niega besarlo. Esto se debe a que Mona es alguien con bastantes aspiraciones y tiene todo programado meticulosamente, incluido el tiempo disponible para besarse con Don. Don, por su parte, elige ser paciente y aceptar las circunstancias de su vida con el pretexto de mantener la paz en su familia. Don trabaja como gerente en una tienda de muebles bastante grande, la cual fue construida con fondos provistos por los padres de Mona, lo que hace a Mona técnicamente la dueña de la tienda. Un día, la tienda realiza una contratación de nuevos empleados y una mujer llamada Dusty se presenta para la entrevista en la tienda. Don parece sentirse atraído por Dusty desde el momento en el que la conoce, además de que Les, el empleado y vecino de Don, le dice que acepte a la mujer, pues necesita algo que mirar para distraerse de su matrimonio estresado. Mientras tanto, en otro lado, se ve a un hombre que parece haber terminado de matar a alguien, mientras ve el comercial de la tienda de muebles de Don que se está transmitiendo en la televisión. Resulta que este hombre y su pandilla han comenzado a seguir el paradero y las actividades de Don y la de su esposa. Don, por otro lado, continúa pasando días aburridos con su esposa, hasta que un día, finalmente decide tener una aventura con Dusty, con quien tiene una relación más íntima, mientras su relación con Donna se vuelve menos interesante. Todo va bien al principio y Don es capaz de ocultar su aventura a Mona, hasta que un día, la familia de Don organiza una fiesta, donde Dusty le da la mala noticia de que está esperando un hijo. Don queda sorprendido al enterarse de esto, pues Dusty se había estado cuidando con píldoras anticonceptivas. Le pide que no tenga el bebé, pero Dusty se niega a abortar, pues realmente quiere tener hijos. Más tarde, Don se encuentra con Les, y le pide algunos consejos sobre el embarazo de Dusty. Este le sugiere que le dé a Dusty algo de dinero, para que no hable y que abandone la vida de Don. Pues cree que mujeres como Dusty son del tipo que buscan a hombres bien establecidos para chantajearlos, y efectivamente, esto es lo correcto. En el otro lado de la historia, Dusty está con su amante, un gángster llamado Morphe, el hombre que asesinó al otro antes. Morphe le había asignado a Dusty la tarea de atraer a hombres adinerados para que puedan tomar parte de su riqueza. Sin embargo, esta vez parece que a Dusty realmente le gusta su objetivo. Al día siguiente, Don sigue el consejo de Les, y le da a Dusty 13 mil dólares, con el objetivo de poner fin a su relación y que no se vuelvan a ver. Pero Dusty se niega a aceptarlo, ya que siente que la están tratando como a una cualquiera. En este punto, Don está realmente preocupado, pues teme que su error destruya su hogar, lo cual significaría perder a sus hijos y que Mona actúe aún más fuera de control. Sin embargo, la extorsión no funciona, ya que los 13 mil dólares no son suficientes para Morphe, así que le ordena a Dusty que le pida más dinero a Don. Esta vez decide pedirle la suma de 25 mil dólares, la cual es considerablemente más alta que la anterior. El único problema es que Don ya no tiene dinero y no sabe cómo librarse del problema, pues Dusty lo sigue chantajeando. Como no tiene otra opción, Don finalmente decide ser honesto con su esposa, y le cuenta a Mona todo lo que ha hecho. Sorprendentemente, ella parece un poco tranquila y le responde de una manera que no esperaba, preguntándole si él todavía la ama. A lo que Don responde que la ama mucho y que ama a sus hijos, por lo que haría cualquier cosa para corregir su error. Mona, mostrando su lado más oscuro, le dice a Don que tiene que matar a Dusty, para que ésta lo deje de extorsionar. Mona afirma que cualquiera que se atreva a perturbar la integridad de su familia, moriría en sus manos. Posterior a esto, Dusty llama a Don por los 25 mil dólares, a lo cual Mona le dice que le diga que acepta y que la cite, pues si no lo hacía, Don iba a perderla a ella y a sus hijos, por lo cual no tiene más opción que aceptar el plan de Mona y matar a Dusty. Sin embargo, no tiene el corazón para hacerlo. Al día siguiente, Mona sigue presionando a Don para que cometa el asesinato, incluso prepara una droga de altas dosis para que Don la use contra Dusty y la mate, pero se enoja al ver que tiene miedo y lo convence de luchar con las personas que están tratando de destruir su familia. Don, que no tiene más opción, se ve obligado a seguir el plan de su esposa. Más tarde, ese día, Dusty llega y es recibida por Don, quien le da la bebida con la droga. Mientras Dusty bebe, comienza a sentirse extraña y se da cuenta de que ha sido drogada. Cuando finalmente se derrumba, Mona aparece y le dice que coloque a Dusty en la cajuela. Cuando llegan a casa, Don aún no supera su miedo y no puede seguir con el plan. Se sorprende al ver que Dusty sigue viva. Sin embargo, Mona se ríe y le dice a Don que vaya a buscar el martillo. Este se lo entrega y Mona le pide corregir su error, pero Don tiene miedo, por lo que Mona le da un martillazo a Dusty. Luego la llevan al garage y Mona comienza a desmembrar el cuerpo de Dusty. Don no puede soportar ver todo eso y corre al baño, donde se pone a vomitar. Por otro lado, Morphe empieza a sospechar que ha pasado algo malo, pues Dusty ha estado desaparecida durante varios días y no se ha reportado. Al día siguiente, cuando Don llega a casa después del trabajo, entra en pánico al ver a Morphe hablando con su hijo fuera de la casa. Resulta que Morphe le dice a Don que se reúna con él, pues quiere saber sobre el paradero de Dusty. Cuando Don se encuentra con Morphe en un club, éste inmediatamente le pregunta por Dusty. Pero Don, quien no puede decir una mentira, le dice que le dio el dinero a Dusty y no sabe a dónde fue. Pero Morphe no le cree del todo, por lo que le dice que debe darle 25 mil dólares para mañana o le hará cosas malas a su esposa e hijos. Después de la reunión, Mona le dice a Don que deben desenterrar a Dusty e ir a la casa de los gángsteres, pues tiene un plan para lidiar con los mafiosos. Durante la noche, Don va con Mona frente a la casa de Morphe. Mona entra a la casa y coloca en el refrigerador las partes del cuerpo de Dusty, incluida la parte de su cabeza que había decapitado. Sin embargo, no mucho después, uno de los mafiosos llega con una mujer, por lo que Mona los mata rápidamente con un cuchillo de cocina que tomó de la casa. Una vez que Mona sale de la casa, el tipo que está aún vivo llama a Morphe y le cuenta lo sucedido en su casa. Por otro lado, Mona llama a la policía para denunciar el disturbio proveniente de la casa de Morphe. Tan pronto como Morphe llega a su casa, se sorprende al ver todo el caos que Mona había hecho. También descubre los restos del cuerpo de Dusty que Mona había colocado en el refrigerador. Y en este momento se da cuenta que ha caído en una trampa, pues todas las pruebas del asesinato lo apuntan a él. Y al mismo tiempo, llega la policía y su hombre es asesinado a tiros por ellos. Sin embargo, Morphe logra escabullirse debajo de la casa a través de una puerta secreta. Mientras, en casa de Don, este siente curiosidad por todo lo que ha hecho su esposa e intenta preguntarle a Mona sobre su pasado. Él piensa que ella pudo haber experimentado algún evento traumático o trágico cuando era niña, lo cual pudo haber influido en su comportamiento actual. Pero Mona reacciona de manera inesperada, volviéndose muy emotiva. Le dice que sus padres son perfectos y nunca la han lastimado. Luego le jura a Don que si le pregunta algo igual de nuevo, lo asesinará y lo mutilará tal como lo hizo con Dusty. Don se asusta y piensa que Mona está volviéndose loca, pues ahora planea deshacerse del hijo de Les, ya que este tiene un gran físico y a menudo le gana a su hijo en todos los juegos. Al día siguiente, la policía llega a la casa de Don y le informa de la muerte de su empleada Dusty. También le dice que lograron atrapar a los culpables, pero que uno de ellos desapareció. Sin embargo, la razón por la cual el oficial estaba ahí era que alguien le había informado que Don había sido visto en casa de Dusty, a lo cual Don no tiene más opción que confesarle que tuvo una aventura con ella y que su novio lo extorsionó para no contarle a su esposa. El policía entiende la situación de Don y sarcásticamente le dice que no quiere encontrar otro cadáver si Mona se entera. Durante su conversación, el perro de un vecino entra repentinamente en su garage y Mona irritada les advierte que no quiere volver a ver al perro en su propiedad. Durante la celebración del cumpleaños de Andrew, Don descubre que Mona mató al perro del vecino y colocó el cadáver en el refrigerador. También ve el comportamiento de su esposa cuando esta ve que su hijo está perdiendo contra el hijo de Les al tratar de romper la piñata en una competencia sana. Como resultado de esto, ella se enoja y dice que la competencia es desleal, porque cree que el hijo mayor de Les ha estado tomando esteroides. Luego de esto, insulta a la madre de otro niño, haciéndola llorar. Y en ese momento, su hija, Allison, le quita el palo a su hermano y rápidamente rompe el unicornio, hasta dejarlo aplastado. Don se da cuenta de que Allison es la hija favorita de Mona y que Mona siempre la trata mejor que Andrew, por lo que tiene miedo de que su hija llegue a parecerse a Mona en el futuro. Finalmente, luego de pensar en los hechos, decide que es hora de acabar con toda la locura de su esposa, por lo que va al garage y manipula la lámpara para que esta tenga un cortocircuito, que daría como resultado una chispa. Luego de hacer algunas pruebas, abre la válvula del cilindro de gas para dejar escapar el gas y llenar el aire del garage. Luego de esto, le pide a Mona que vaya a la nevera del garage y le traiga un poco de carne, mientras que él irá a revisar la parrilla, por lo que ella se dirige al garage, y Don sale rápidamente de allí, fingiendo que nada está pasando. Mientras tanto, cuando Mona llega al garage y enciende la luz, la lámpara suelta una chispa, y posterior a esto la habitación explota, matando a Mona. Después de que todo terminó, Don se muda a una nueva casa, donde comienza una nueva vida con sus hijos, con la fortuna de su esposa. Él y sus hijos ahora viven felices y en reglas impuestas por una esposa controladora, e incluido el temor de ser asesinado por ella. La película no termina ahí, pues la policía aún no ha arrestado a Morphe, quien lo sigue en su moto. Por último, se escuchan dos disparos y unos gritos. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.